Pobreza, hambre, falta de salud. Falta de agua, sin sanidad, sin educación, sin futuro. Ambición, derroche, egoísmo, corrupción, avaricia, opulencia. Ayer soñé con agua potable en todas las casas del mundo. Ayer soñé con colegios para todos los niños del mundo. Ayer soñé con vacunas para todos. Ayer soñé con que todos éramos iguales y hoy no me quiero disfrutar. Bienvenidos a nuestro gran juego, la ruleta de la salud. Vamos a ver quién tiene la suerte de recibir asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios. ¡Que empiece el juego! ¡Oh! ¡Lo tengo! Alemán, para mí sí hago potable. ¡Lo sentimos! No tengo médicos ni enfermeras. Vuelvo otro día. Tengo un buen trabajo y un buen sueldo. Puedo pagar mis gastos sanitarios. ¡Qué suerte! Oh, vivo demasiado lejos de un centro sanitario. ¡Qué pena! Mi bebida está llena de alimentos saludables. ¡Que aproveche! No tengo dinero para pagar mi educación. No podemos ayudarte. ¡La salud no es un juego! ¡Es un derecho! Estem vivint un año difícil i ple de reptes. La Covid-19 ha posat en joc la nostra salud. Els nostres sanitaris estan lluitant per salvar-te. Cada any, milions de persones arreu del món no tenen accés a serveis de salut bàsics. Corren el risc de malaltir per culpa d'epidèmia, malnutrició i males condicions de vida. Increïble, oi? Que en ple segle XXI encara hi hagi aquestes desigualtats en l'accés als recursos sanitaris. No creus que tots ens mereixem viure amb les mateixes oportunitats? Ajuda'ns a aconseguir un món més segur per tu i per tots. A ver si me dan alguna cosa para poder dormir esta noche. Necesito las mascalles de dinosaurios que solo venden esta farmacia. ¡Oiga, señora! ¡Que ya le toca! ¿Podría dar ibuprofeno, por favor? Yo ando fatal de lo mío. Necesito algo más fuerte. Me ha salido una manchita de la piel. ¿Me puede dar algo para ver si se me quita? ¡Oiga, señora! ¡Que ya le toca! Esta noche he dormido fatal, fatal, fatal. Yo ando fatal de lo mío. Yo ando fatal de lo mío. ¿Podría dar ibuprofeno? Lea las instrucciones de este clínmetraje y consulte a su conciencia. Mamá, me quedé en casa. Me duele la cabeza. La vida es como una carrera de obstáculos. Todos empezamos en la misma línea de salida. Pero no todos podemos superar los obstáculos en las mismas condiciones. Algunos corren bien equipados. Muchos no pueden. Seguro que a lo largo de la carrera enfermamos de infecciones, depresiones, gripes y muchas más cosas. Solo unos pocos pueden hidratarse, comer, tomar medicación para el dolor. Pero la mayoría no puede. Unos pocos podrán ser atendidos en hospitales. Las condiciones sanitarias no son iguales para todas las personas. Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Pase misi, pase misa, por la puerta de Alcala. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Pase misi, pase misa, por la puerta de Alcala. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Pase misi, pase misa, por la puerta de Alcala. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Pasamos la misma tierra, respiramos el mismo aire, nos moja la misma agua, compartimos el mismo sol. Nos estremecemos ante las mismas historias y nos inquietan las mismas cosas. Tenemos sentimientos similares, problemas, necesidades e ilusiones. Si compartimos tantas cosas, si tantas cosas nos unen, ¿por qué no tenemos los mismos derechos? No somos iguales para acceder a una atención o tratamiento médico. Nuestra condición social nos hace sufrir más o menos cuando estamos enfermos. Nos hace incluso vivir o morir. Exijamos igualdad en el acceso a la salud. Exijamos justicia. Hola amigos, mi nombre es Anza, vivo en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Aquí también ha llegado el COVID, pero no es el peor virus al que nos enfrentamos los niños. Yo sufrí el virus del abandono en la calle. Mi nombre es Kiza, yo también vivo en el Congo y mi virus fue el de la violencia. Un día me secuestraron y acabé siendo un niño de la guerra. Yo me llamo Agua, vivo en Bebalem, una pequeña aldea de Chad. Y nuestro mayor virus es la falta de agua. Todos los días andamos muchos kilómetros para conseguirla. Ya veis algunos de los virus a los que nos enfrentamos. Abandono, violencia, falta de agua. A vosotros no os afectan tanto, pero sí sufrís el virus del olvido de lo que ocurre en África. Por eso, ¡vacunate contra el olvido! ¡Vacunate contra el olvido! ¡Vacunate contra el olvido! ¡Vacunate contra el olvido! Porque yo no tenía 40. Cuando no había vacunas para los sanitarios. Y yo no dije nada. Cuando no había vacunas para los profesores. Ni mascarillas. Ni gel hidroalcohólico. Y yo no dije nada. Pero para entonces, cuando no hubo vacunas para mí, ya no quedaba nadie que dijera nada. ¿Quieres participar en el Juego de Botiquín? Es muy fácil. Solo tienes que contestar unas preguntas y podrás conseguir este fantástico botiquín con todas las medicinas necesarias para tu país durante un año. Primera pregunta. ¿De dónde eres? Yo soy de República Dominicana. Un paso de caracol. Yo soy francés. Dos pasos de bailarina. Yo soy africano. Un paso de cangrejo. Yo soy de Colombia. Me empate a un... Un paso de hormiga. Un paso de gigante. Yo soy de España. Dos pasos de gigante. Los que estén vacunados, dos pasos de gigante. ¿Por qué salen perdiendo siempre los mismos? ¿Por qué siempre los países ricos ganan el premio? ¿Por qué no tenemos los mismos derechos? ¡Por qué! La salud no es un juego de niños.